Muy buenas tardes querido pueblo ecuatoriano, bienvenidos y atención, porque la vida te da sorpresas y sorpresas te da la vida, el correísmo ha sido el más atacado, escupido, injuriado y calumniado por personas externas al movimiento político y por traidores que se vestían de borregos mientras su instinto de lobos traicioneros y sedientos de billete camuflados detrás de su pelaje ovejuno intentaban destruir al país y es que a pesar de todo aquello correa ha logrado introducir 51 asambleístas al interior de la asamblea nacional, ahora las reglas del juego han cambiado un poco y el correísmo se apresura a entablar conversaciones y acuerdos políticos con Novoa a favor del país según lo dice Pamela Aguirre, asambleísta electa por la revolución ciudadana. Es el momento de poner un alto a la colonización, aquí no somos buenos contra malos, aquí no somos los unos versus los otros, aquí somos los ecuatorianos luchando por el bien del país, es el momento de la unidad, de construir un mejor país, no somos enemigos, somos adversarios políticos con ideas distintas que llegan a un espacio como es la asamblea para debatir y para construir, no podemos seguir destruyendo ni reputaciones ni familias. La unidad es un imperativo moral en este momento, es apenas un año, ocho meses que tendrá el próximo presidente, que tendrá la próxima asamblea para sentar las bases del futuro del país. Al joven presidente electo, Daniel Novoa Asim, vamos a respaldarle y apoyarle en todo lo que necesite para que el país tenga mejores días. Jamás apoyaremos privatizaciones, jamás apoyaremos restricción de derechos, jamás apoyaremos el hambre, la miseria y que tan solo unos pocos se beneficie. Todo lo contrario, seguiremos luchando porque la dignidad se haga costumbre. Estoy segura que todos lanzaremos la voz para que el actual presidente electo cumpla con cada uno de los lugares de la patria y con cada uno de los sectores que se necesitan como son la seguridad. Eso no nos convierte ni en detractores ni en golpistas, nos convierte en personas que alzamos la voz por el bienestar de nuestra gente. La política no es destruir algo. La política no es buscar la forma de enlodar nuestros nombres, nuestras familias, el futuro de nuestros hijos. Esa no es la política, esa es la antipolítica. La política busca consensos, la política busca diálogos, la política busca el bien común. Marcela Aguiñaga, la prefecta del Guayas, no se quedó atrás, apenas subió un video en sus plataformas digitales en donde aparece riendo junto a Isabel Novoa, según Aguiñaga, para tratar temas de educación por parte de la prefectura del Guayas. Una mujer empresaria que ha tenido cierta afinidad con el expresidente Rafael Correa, apareciendo en un video con Marcela Aguiñaga, no dejó bien parados a los anticorreístas que apenas escucharon estas declaraciones, se cayeron de nalgazo limpio. Hola, hola, y no saben con quién estoy, con mi tía. Isabel Novoa es mi tía. Oh my God, ¿te ves en serio compañerita? No, mentira, con Isabelita. Aquí porque estamos promocionando una cosa que estamos haciendo maravillosa. Estamos trabajando por la educación, desde la Prefectura Ciudadana y de la Fundación. Unido por la Educación. Queremos invitarlos a todos ustedes a participar en una transformación de nuestro país, transformando las escuelas fiscales, porque recordemos que la base en la educación es la cultura que uno puede recibir en ese momento, y por eso es que nosotros hemos implementado la educación Montesoy para las escuelas fiscales. Se vienen cositas lindas para la educación en el Guayas. Unido por la educación, por supuesto para mejorar la educación de calidad, en especial en la educación pública, ¿no? Creemos que la única forma de tener una sociedad más justa, menos desigual, es invirtiendo en la educación, y por eso hemos comenzado con este número, que me parece que llegaremos casi a 50, 60 escuelas, de una inversión que sumará más de 9 millones de dólares que hará la Prefectura del Guayas en dos espacios, y hemos hecho la primera inversión de un millón y medio, y en la segunda etapa una inversión de 7 millones de dólares. ¿Esto durante su periodo de...? No, esto contemplado para el año 2024. Esperamos con ello poder abarcar zonas de escuelas que se encuentran ubicadas en perímetros de alta vulnerabilidad, de indicadores de violencia, donde lamentablemente... La misma Luisa González y el expresidente Rafael Correa revelaron en varias entrevistas que Daniel Novoa quiso ser el candidato de la Revolución Ciudadana. Sin embargo, por temas ideológicos, por temas de la deuda que mantiene el grupo Novoa con el país, esto no fue posible. Por supuesto, bueno, Daniel Novoa quiso correr por la Revolución Ciudadana, quiso ser el candidato de la Revolución Ciudadana al presidente de la República, pero claro, nosotros no podíamos acogerlo. ¿Por qué? Porque primero su empresa debe los impuestos al Estado, él ha pegado sus impuestos, sin embargo ha sacado grandes capitales, no coincide su pago de impuesto a la renta con su salida de capitales del país, empresas en paraísos fiscales y demás, entonces obviamente no podía ser candidato de la Revolución Ciudadana, la precarización laboral, el no pago a los empleados, el darle bala a los empleados de su misma empresa, el querer quitar las tierras comunales a muchas comunas de Santa Elena, pues no podía ser nuestro candidato, por lo tanto tampoco tuvo acogido nuestro proyecto político. Lo nuestro no es un partido de alquiler, lo nuestro es un proyecto político de patria, que es lo que buscamos nosotros, es mirar a... Luisa González además aclaró que la propuesta de Novoa de aumentar el dinero que reciben los jubilados pensionistas a un salario básico unificado es una propuesta demasiado demagógica al no poderse cumplir simplemente porque el país no tiene tantos millones de dólares para poder dar ese tipo de pensiones. Y yo creo que los ecuatorianos tenemos que ir uno hacia la verdad y dos los principios y los valores. Yo no puedo ganar una elección mintiéndole a los ciudadanos, yo no puedo decirle a los ecuatorianos una cosa en una campaña electoral y luego una vez que yo gane, hacer otra. No es correcto. Entonces yo siempre hablé con la verdad desde un inicio. ¿Qué pasa en el otro lado? Ustedes ven que el presidente electo llega a Carondelet y a su lado ¿quién está? El señor de los gastos reservados, Dajit, neoliberal, que ya salió a decir que en pocas, en diez, hay que subir los años de aportación. ¿Pero cómo? Si el presidente ha ganado las elecciones diciendo que va a poner las pensiones de los jubilados en lo mismo que un salario básico. Yo no podía ofrecer eso. Es mentirles. ¿Saben cuánto necesito yo para poder garantizar un salario, la pensión jubilar al salario básico? 16.000 millones de dólares. ¿Ya? De aquí, a la esperanza de vida de esas personas, mínimo, son 16.000 millones de dólares. Elías tiene 16.000 millones de dólares. No los tiene. Es decir, si yo les ofrezco eso en campaña, para ganar una elección, que les estoy engañando. Y yo les puedo, se lo afirmo. No se puede hacer. Entonces no puedes ganar las elecciones mintiendo. Yo no puedo hacer eso. Esta vez, la prensa pautera no tendrá cómo culpar al correísmo de no dejar gobernar al presidente electo, ya que si fracasa, será por su propia ineptitud. Recuerden que la verdad no será libres.